Actualizar Linux Mint de la versión 20.2 UMA a la versión 20.3 UMA no debería tener problemas, pues básicamente estamos hablando de la misma versión de Linux Mint, de Linux Mint 20, que está basada en Ubuntu 20.04, que es la versión LTS de Ubuntu. En la versión de Linux Mint 20 todos los nombres clave empiezan por U, así como en la versión de Linux Mint 19 todos los nombres clave empezaban por T. Esta actualización se hace por interfaz gráfica con el gestor de actualizaciones, aunque primero prefiero dar los dos comandos Update y Upgrade y reiniciar de ser necesario para estar seguro que tengo la versión 20.2 con las últimas actualizaciones. Y luego desde el gestor de actualizaciones doy clic en Editar y debe aparecer esta opción de Actualizar a Linux Mint 20.3 UMA. Luego doy Siguiente y marco Entiendo el riesgo, así no entienda, e ingreso la contraseña y doy Aplicar. ¡Gracias! ¡Gracias! Y luego de dar un reinicio, normalmente doy de nuevo Sudo APT Update y Sudo APT Update, que casi siempre quedan pendientes algunos paquetes por actualizar. Y para terminar la actualización y limpiar toda la caché, lo que hago es dar Sudo APT Autoclean. Aunque aquí parece que no borro nada. Y también podría dar Sudo APT Clean, que sí borra completamente la caché. Y bueno, incorporaciones intercambios localizadas. ¡Gracias! Gracias por ver el video.